Bien, estamos finalizando nuestro campamento de verano y pronto daremos comienzo a nuestro nuevo ciclo lectivo. Como cada año, una nueva camada de jóvenes promesas han decidido unirse a nuestra institución. Démosles la bienvenida entonces a los nuevos alumnos de nuestro querido Rockland. Soledad Alacid, Javier Zubillaga. Juan Morales, Jazmín Romero. Y Celestino, nos tocó juntos. Ramiro Orgóñez, María Sol Uribe. Marianela Rinaldi, Simón Rodríguez, Arrechabaleta. Ay, lo que debes hacer con esa pachita va a rechar tanto. Muchas gracias por la propina. Llega y cuela y nos casamos. Gracias.